Vale, estoy viendo a uno Ojo Solo él y yo hemos quedado aquí, ¿sabes? Masar Pero antes, madre mía chicos y chicas Hay vuelta con Fortnite Fortnite, el gran juego popular Entre la comunidad de YouTube, obviamente, y Twitch Y lo que tú quieras, ¿sabes? Pero bueno A ver cómo nos va, ujo, escopeta Zulom, oye, perfecto Vale, esto aquí y esto aquí Perfecto, ahora mismo Mi adversario es él, porque Ojo, venga, algo legendario ¿En serio? Un subfusil o algo Porque últimamente pongo Escopeta, bueno, subfusil Escopeta y Un escar o algo, ¿sabes? Pero bueno ¿Dónde estará? No lo veo, ¿vale? Porque no quiero Que me llegue fuera a la espalda y me mate de un Tiro con un francotirador, ¿sabes? ¿Se viene La escar? ¡Oh, la escar! Vale, vale Qué suerte Tiene aquí, hijo mío Qué suerte Por favor de que no venga Por favor de que no venga Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Tengo chicos, tengo el escar A ver, aunque es morada, ¿sabes? Pero, bueno, está bien No lo veo Perfecto No, no lo veo Vale Vendrá en algún momento Vendrá en algún momento Espera Espéralo Espéralo Porque es muy de ellos Es de que te vengan Nada Viene, ¿no? No, ¿serio? ¿Serio no viene? Vale Bien, ahora Ah, la veo La veo, la veo Toma Tres Vale Perfecto Mi primera kill De esta partida Genial Ahora mismo ¿Qué tenías, hijo mío? Vale, tenía escopeta De esa Que de momento no la uso Y perfecto Tenía esto Tenía aquello Nada más, ¿eh? Nada más Bueno, esta partida Marcha bastante bien Llevo una kill Solamente hemos caído Él y yo aquí Pero bueno, oye Algo es algo Y peor es nada, ¿sabes? Mejor Hay que ver Lado positivo de esta partida Por favor de que No me hagan correr Toda la partida Por favor Que encuentre a un tipo Por aquí Cerquita, ¿sabes? Un tipo Solamente un tipo Por favor Por favor Oye, me encanta esto Como de la gravedad, ¿sabes? Vale, no encuentro a nadie, ¿sabes? Media corriendo Y no encuentro a nadie Perfecto Un buen gameplay Comentado por mí Nadie, ¿en serio? Un alma Por favor Un alma Que quiera Este Morir Por mí Una kill Por favor, una kill Vale Perfecto Ahora mismo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por favor Aparezcan Chicos Venga Que no le dé miedo Aparecer Ojo Ojo Por favor De que no me venga a mí ¿Dónde estás? Usó una grieta LOL ¿Y ese tipo qué? ¿Ese tipo qué? ¿Sabe? Como Chicos Me vengo a meter a la fiesta De nada, hombre Vale Lo estoy viendo ahí Vale, vale, vale Venga, Iván Tú eres pro construyendo ¿Verdad? Sí, Iván Venga Y otro por la espalda ¿En serio? Chicos Tranquilidad Se puede A ver El error Es que la gente Se pone nervioso Mira, por ejemplo Aquí hay uno Lo encierro Perfecto Le puse Techo Genial ¡Hay otro! Vale, vale Uy, Iván Tu puntería 10 de 10 Hay 3 Y otro es un rancotirador ¿En serio? Vale Vale, vale, vale Seguramente uno me siga Por favor Uy Perfecto Vale, vale, vale Chicos Tranquilidad Se puede ¿En serio Nadie me sigue? A ver Dejo Me alejo un poquito más A ver Chicos Chicos ¿En serio? Porque miren Si escuchan bien Ya no Se están peleando Me fui yo Dijo Ya se fue Iván ¿Para qué peleamos? Pega uno Vale, vale Vale, chicos Pega uno Vale, salta Mi puntería Es perfecta Toma ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Hombre Toma 8 de vida Genial Genial Le quite 8 Le quite 8 Que bien Venga Venga Vale, lo bueno Que no sé construir Es igual que yo Perfecto A ver, a ver A ver, a ver Vale, uno aquí Perfecto ¿Vienes? Muerto Genial Panda Qué bien, panda Vale, vale, vale Esto por aquí Perfecto 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 Y este tipo ¿De dónde sale? Ah, es pro construyendo Adiós, compañero Gracias, hombre Hasta luego Vale Estaría bien Que cuando pusiera La pret Se pusiera ¿No? Perfecto Sería eso Epic Games Anótalo Una idea Revolucionaria Venga, venga Aquí Vale, vale El tipo No sabe Dónde estoy Hay ocasiones En que mi puntería Chicos falla Así que Tampoco hay que pedir Mucho ¿Sabes? Vale, lo veo Vale, vale, vale Pared Pared ¿Qué? La pared ¿No tiene materiales? ¿En serio? ¡B-2 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 ¡B-3 ¡B-2 V-2 ¡B-2 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 ¡B-2